TN8, el canal joven de Nicaragua, te presenta la mejor descarga electrónica del año. TN8 Electrofest 2011, con la super banda mexicana Kinky. Participan los mejores DJs del país. DJ Tamara, DJ Evan Rhodes, además el alucinante y estrambótico Groovy Nol. TN8 Electrofest 2011, con Kinky desde México, que nos pondrá a bailar hasta quemarnos. Viernes 23 de septiembre, en Plaza Familiar desde las 8pm. Admisión 10 dólares, el mejor festival electrónico del año te lo trae. TN8 Electrofest 2011, con Kinky. Patrocinan.